Paisaje puede ser fotografía de persona o lo que tú quieras una foto por participante cuatro los premios cuando es el último día como tal a ver lela hoy pero voy a ampliar tres o cuatro días hasta el día antes de entrega premio que es el día 7 pues entonces quizá quizás más pronto claro mañana puede entregar seguramente haga algún paseo y haga alguna fotografía bueno son buenos premios nos vemos luego gente tengan buen día me alegra verla tan contener la verdad es que tiene todo que ver sinceramente un poco que ver pero es todo que la tiene feliz no parece el correcto eso no tendrá no sé unas ensaladas o algo por el estilo me apetece comer algo frutal pero cualquier cosa a ver el permiso señorita leclerc voy a trabajar cualquier cosa estamos acá igualmente usted de ahí conversamos nos ponemos el día o te hizo es que voy a tener un largo día y me interesa algo que me que sea más sano que no me entiende y está señor muchas gracias cuánto sería 1.50 frutas que he cultivado yo ojo eh son todas recién recién pero sacadas del árbol 1.50 todas frutas frescas frutas muy ricas muy dulces lo tendrá en cuenta por favor espero que sea de su agrado que le levante el día y se lo comentaré si es el caso muchas gracias de verdad perfecto tengan buen día que tenga usted buen día a ver a Boa me que que lo que 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 ¡Gracias! 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 ¡Manda pasar al caballo! Sí Te noto un poco que tiene que estar en cercanías Por lo que sea, ¿no? ¿Has acatado algo en claro? Comprendo El que está con el señor Bacardi Ahora mismo Es, si no me equivoco, el que lleva acompañado a la señorita La señorita Balboa Así que a lo mejor es el señor Balboa Se lo comenté antes señorita, ¿se lo recuerdo? Es verdad Está vigilando Es que nos cuida de los tecatos ¿Será que tiene tres al caballero? En esta ciudad, todo el mundo tiene prisa siempre ¡Currioso! ¡Vaya, vaya, vaya! Los tecatos y... Y se conoce que también los perros esconden muchos secretos ¡Pobre! No, en serio, ¿no te querríamos bajar al podro? Sí A ver, me intento levantar rápido A ver, me intento levantar rápido Ya es como que de repente me da... Como que hay un agujero aquí en el techo Ya es como que de repente me da ganas de... Abrir un especie de... Algo Sí, un algo Ahí como bajamos el perro Eh... Creo que no hay ninguna forma segura de bajar el perro sin que te sea herido Así que yo creo que esta será su nueva casa Más lejos por si acaso Cierra el perro del tejado Sí... Deja de aquí, ahora mira por ahí Da De vez en cuando le abran la... La puerta y... La puerta, yo ya no se hablar Bueno, nunca supe realmente Como que... Uf, como que usted no se queda aquí o cuando sube Eh... Es que hay una neblina con un cielo extraño, sí Sí Vámonos antes... Antes de que alguien se percate Sí No hay una... Ahí le vamos... A basically... No hay espacio para lo que está pasando Y entregu apartados junto a mi... Y quizás Bacardi sale cosas Y más de las que pensamos Bueno, lo puedo poner en mi lista de objetivos Y no se preocupe, quizás para algún trabajo de esos la comunico ¿Se ajusta? No queda ningún cabello ¿Entonces que partimos a la nieve? Cerré a lo suyo antes de que sea más tarde Pues vamos Esto es raro Pues la sigo Llego no hubiera ¿Eh? Llego no hubiera, lo más seguro es que campemos en la nieve Vale Vale, Moon, vamos a ver si quiere escapar Vale, Plata No 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 ¿Dónde caerá un montón? No, ciertamente sí. Sí que es cierto que tiene bastante pinta de una luna. Sí, pero es que sí. Eso me recuerda a una cosa. ¿El qué? Un tomarrata. Pero supongo que hay cosas que quedan en el pasado. Por una razón la sabe usted bastante curiosidad. Simplemente es una cosa que me dijo hace mucho. No llegué a entenderle exactamente. ¿El qué sí se puede saber? Ah, era como una frase hecha. Simplemente me dijo que usted sabe cómo funciona el tema de la luna y todo esto, ¿no? ¿El satélite? Da. Sí. Pues en su momento simplemente me dijo que buscarse como una luna, ¿es cierto? Alguien que controlase ciertamente las idas y venidas. El levantar y el bajar de los mares. Ciertamente no lo entendí. Sí. Sí. Yo creo que se refería a buscar algún acompañante o algo para que sea el trabajo más liviano. Sí. Oiga la luna de los kera. Eh... Pues supongo que será eso, porque yo no encuentro otro sentido. Eh, yo tampoco. Simplemente me dijo que me vendría bien salir. Es irónico porque en ese momento no podíamos salir. ¿Ocurrió algo? No, que no era capaz de meter el brazo con la manga de la chiqueta. A veces ocurre. Pues ya le digo. Me comentó eso y... Ciertamente me dio cierta curiosidad. Porque en mi tipo de trabajo hay que decir que no se lleva muy bien eso de tener compañeros. En el mí tampoco. Siempre me dijeron no te hagas vínculos con nadie porque es posible que no los vuelvas a ver. Me dijeron algo parecido, solo que en mi caso fueron un poquito menos... ¿Cómo decirlo? Cútilos. Serían sutiles por ahí, supongo. No lo sabría decir. No, no, no. No lo sabía. No, no. No, no lo sabía. Sí, sí. Comisaria, bueno, lo que accedí. Comisaria. ¿A qué se dice el sheriff? Es que... No se me dan muy bien el idioma y... No sabes decir sheriff. Hace falta que lo intentes para... Escucho. Jerry. Pues mejor no le digo como sonaría comisaria, porque comisaria es... Marshall. Pues lo dicho. A ver, dígalo. ¿En serio? Sí, porque no, no creo que te vaya a perder. ¿Cómo? Marshall. A ver. Venga. Ollete. Ehm... ¿Marsh... ¿Marshal? ¿Mershal? ¿Mershal quizá? Lo has dicho más o menos, ¿no? Casi. ¿Marshal? 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 Ya está, perfecto, ahora solamente me queda aprender a decir che... ¿Como se pronuncia esa combinación de palabras? No me va a llevar bien con esas palabras No era más fácil simplemente agentes de la ley y ya? Es muy largo Agentes Sheriff Sheriff Ush, casi, casi, casi Sheriff Ay, me bajé ¿Se puso nerviosa, señorita? No Sheriff Sheriff A ver, a ver, despacio, despacio Che Che Riff Riff Sheriff 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 Uiuiuiuiu Está sanada, eh Sheriff Sheriff ¡Suscríbete!